¡Atleti! ¡Atleti! ¡Buena! El remate medio pifiado. A lo largo ahora para Llorente. Ahí se le va a quedar a Llorente. Sale el pato. ¡Madre! ¡Madre el pato! Está en su salsa, como tú decías, Michael. ¡En su salsa! ¡Atención! ¡El envío va a ser... ¡La Sandovel en verde! Urbait vio la posición de larga. Ahí se la lleva con ventaja Urbait. Continúa el juego de la Agleto y Yesne. Joseba Echeverría. Susa Eta en el otro lado solo. Ahí va la pelota Susa Eta. ¡Abondansieri! ¡Qué pase de Yesne! ¡Fantástico! Joseba. Se apoya en Iraola. Sigue con Susa Eta. Abre para Llorente. Para Echeverría al centro. Abondansieri. El rechace para Yesne. Le va a pegar. Abondansieri. ¡Fuera! Se precipitó un poco Llorente. Pelota para Casquero. Este con Cotelo. Atención que está completamente solo en el costado Cortés. Ha ganado la espalda Cortés del horno. Llega a zona de disparo Cortés. Le pega duro. ¡Fuera! ¡Fuera! Bonito partido. Definitivamente para Frank Yeste. Cambio para Javi Martínez. Mucho espacio. Abre para Telorno. El centro por abajo. ¡Gol de la Aglete! Y Joseba Echeverría. Anticipando como un ratón Joseba. Deja imposible la estirada del patagonansieri casi milésimas de segundo desde que sale la pelota de la bota de Joseba hasta que se introduce en la puerta del Getafe. El centro es muy bueno pero es muy difícil el remate. El desmarque lo hace como, bueno, un hombre de mucha experiencia. Gana ese medio metro. Y luego la punterita ahí para... Sí. El portero ni la puede ver. A la velocidad que... Ahí vemos como gana el metro. Y cuando toca la pelota a Bondansieri no tiene tiempo de reaccionar. Berlinguer es la cabrea consigo mismo. Me ganó la partida Joseba Echeverría. El primero de la noche. Yo creo que como está el partido ni mucho menos va a ser el último. No, no, no. El primer palo. Despejó la pelota Rubén de la Red. Anticipó Iraola y sigue el peligro para el Getafe. Pelota para Yeste. Mete el centro Yeste. ¡Bueno! No hubo remate en el segundo palo después de que tocara Javi Martínez. Sí, el pelón es excelente. Se saca por el costado. El balón no ha salido. Pelota para Llorente que va a encarar a Berlinguer. Tiene que aguantar. Lo está haciendo bien Llorente. El recorte es bueno. Llegó en la ayuda. Atención que llega a Yeste. Le pega a Yeste. Saque de puerta. Le golpeó a Balona. Llorente. Golpeó de cabeza. Ha sacado a Aranzubilla y esto se ha acabado. Al menos en su primer tiempo. Estamos en el descanso en la catedral. Buen partido de fútbol. 1-0. Gana el Athletic Club de Bilbao. Gol de este hombre, Joseba Echeverría. Llegó la mano. Atención al saque. Llorente. Al palo. El rechace. Le quiso pegar con un poquito de intención sus aetas. Golpeó la pelota al punto de penalti. Había ganado la posición para el remate Llorente. Pero en el... ...seco Telo que recibe, devuelve para el lateral. El centro. La pelota en juego. Balón para Cortés. El centro con pierna cambiada. Intenta llegar a la pelota. Atención ahí al disparo. Que recorte de Casquero. Atrás. El disparo. El antena para Casquero. El remate de Casquero a córner. Juega de la red con Cotelo. Devuelve para de la red. Insiste por el centro. Balón para Uche. Que pelota la que acaba de meter. Uche. Arantumía. Que bien de la red Michael Alain White. Ahí va el lanzamiento de Orbeitz. Despejó. Atención le queda sola. Y este... El pato que reacciona. El rechace le había quedado a Jesne. Va a golpear a Orbeitz. Ahí va el envío de Orbeitz. Abundance. Uy, que choque. Uy, que choque de trenes ahí. Entra Abundance. Madre mía, que choque de trenes. Entre Abundance. Uy. Y Garmendia que acaba de entrar al partido. Garmendia. Yo creo que está conmocionado. Tiene la... Garmendia está como noqueado. Están parando a sus compañeros. Yo creo que tiene una brecha. Abundance también se ha hecho daño. El choque ha sido brutal. Están pidiendo la camilla rápidamente. A Garmendia le pasa algo. Y el único que no lo sabe al parecer es el propio Garmendia. El árbitro ha hecho un gesto inequívoco de que saliera la camilla con rapidez. Garmendia no se quiere tumbar. Le están mirando porque yo creo que Garmendia no sabe ni dónde está. La verdad es que... Las imágenes... Provocan inquietud porque todo el mundo está ahí alrededor de Garmendia. Garmendia está como si no le hubiera pasado nada. Pero da la sensación de que Garmendia no sabe ni dónde está, ¿no? Lo tumban sus propios compañeros pero a la camilla. Él no se quiere tumbar. Acababa de entrar en el partido. Es la primera jugada de Garmendia. Y vamos a ver si Garmendia es el que tiene la razón. Y es el único que quería seguir manteniéndose de pie o es que de verdad... No, pero la reacción de sus compañeros es alarmante. Y la del propio árbitro, ¿no? Sí. Garmendia se retira en camilla. El choque ha sido muy fuerte con el pato a Bondansini. Tiene... El pato parece que se va... A levantar y tampoco tiene otro. Su cabeza... Ahí es... Y luego el golpe en la nuca, Michael. Ya como un muñeco de trapo. Ahí se le ve la mirada completamente perdida a Garmendia. Completamente perdida. Está completamente noqueado. Fíjate. Impresionan de verdad las imágenes de Garmendia. El que van a tener que atender ahí para recuperarle. Tiene una conmoción clarísima. En el estado de terreno de fuego no se puede resbalar. Se gana la cartulina amarilla. Garmendia va a tener que ser evacuado probablemente directamente al hospital. Porque si no tiene nada roto, que puede ser, desde luego una conmoción de caballo ya lleva, ¿eh? Sí, sí, se lo llevan. El aplauso ahora del público de San Mamés. Pero directamente en la cabilla con esa manta térmica. Cortés, el centro área buscando a Kepa que agarra el salto. No hay segundo remate. Castero a la frontal. Aparece Sousa. Juanfran. La pelota con peligro. Albin le va a pegar. Albin arriba. Se va a acabar el partido. Aranzubía que saca. Y el árbitro que va a pitar. Garpitó. Ganó el Athletic Club de Bilbao. Ganó el Athletic Club de Bilbao. Tranquilidad para la parroquia. Ahora es tiempo también de preocuparse por Garmendia. Porque la verdad es que las imágenes han sido muy impactantes.